Cuando fue la última vez que me gritaste Cuando fue, si ha sido así, siempre ha sido así Vamos mal y mientras pasa el tiempo más Y yo en silencio, empiezo a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, esto tiene que acabar Yo ya no quiero amarte así, amarte así Yo ya no puedo luchar por ti, luchar por ti Ya es suficiente, no me puedes cambiar lo que tienes que hacer Yo ya no soy la que un día fui La que un día fui Yo ya no soy la que un día fui Qué necesito loco y tú eres mi loca mami, mira Mil veces yo contigo lo intenté ¿Qué pasó? Ante esta decisión cuánto pensé Yo me dejaste sin noción y ya tengo el valor Ahora yo digo que no quiero ya esta relación 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Yo ya no quiero amarte así, amarte así Yo ya no puedo luchar por ti, luchar por ti Ya es suficiente, no me puedes controlar Lo tienes que aceptar Yo ya no soy la que un día fui La que un día fui Mira, te sugiero que nos sentemos, meditemos Y no te muestras en esa culpa porque ahí vivimos y nos perdemos Vamos a tomar para dar que se suelta del día Se la llevó el tiburón, el tiburón Y se descubre conmigo en el corazón Se la llevó el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón ¡Se la llevó el tiburón! Se la llevó el tiburón ¡Aquí te valió! Mira, 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 mira Papanería, 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 papanería Se la llevó el tiburón La muchacha no me sigue Papanería, papanería, papanería Papá, no viviste día No te pares, vamos Se la llevo el tiburón que buscas en la orilla Tiburón, lo tuyo es para afuera Ryan Pago, O.A. Junior, la diosa que goza Ponte para la cosa, cosa, vamos allá La 20